Yo siempre tengo, me siento la obligación moral de agradecerte todo el esfuerzo que haces, la atención y el cuidado con que preparas tus conferencias para nosotros, para el Instituto Cervantes de Nápoles. Agradezco también siempre a mi equipo, porque ¿qué sería de mí sin Giovanna del Velo, sin Julia del Rico y sin además nuestra traductora que permite siempre que tengamos esa posibilidad de comunicación en los dos idiomas y con las herramientas digitales? La verdad es que es fantástico porque nuestro público puede verte en español o bien seguirte en italiano. Y bueno, gracias a este gran ciclo en el que yo la primera he aprendido muchísimo, he refrescado muchísimas cosas que hacía tantos años que no volvía a ellas y bueno, creo que gracias a este esfuerzo se queda una gran documentación en nuestra página, en nuestro canal YouTube, que puede ser difundida y además que podemos siempre volver a verte gracias a la grabación de esta serie documental tan importante. Así que no quiero quitarte más tiempo, bienvenido de nuevo y te escuchamos, Julián. Muy bien, muchas gracias Ana y muchas gracias a todas las que son miles los que han visto estas conferencias y espero que siga siendo así con esta última. Solo quiero recordar también lo que ya planteé desde el principio, que cuando doy este tipo de conferencias y tienen un límite de tiempo, creo que mi función es más mostrarme como un guía, abrir problemas, cerrar algunos de ellos, preguntas, cuestiones, hacer preguntas al material que yo he investigado y los datos, los hechos, la gente que busque más información la tiene en los libros que hemos escrito algunos especialistas. En las tres conferencias he dado una bibliografía de 10 libros básicos, cuando digo libros básicos podrían ser 30, 40, podría haber otros, pero con esos 10 la gente va a aprender mucho y de diferentes perspectivas. Y lo he incluido hoy también, o sea que todo el mundo debería disponer de una bibliografía, también la distribuiré por las redes sociales, en torno a este tema de la transición desde la dictadura a la democracia en España. De nuevo una bibliografía que recoge diferentes enfoques, diferentes aproximaciones y que una bibliografía básica de libros nunca puede estar cerrado. Voy a partir de la conferencia del otro día, porque nada se entiende de la transición si no se explica el franquismo y la crisis del franquismo. Y esa famosa frase que todos ponemos de que Franco murió en la cama en noviembre de 1975. No es tan obvia, no es tan obvia porque muchos dictadores que empezaron antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial fascistas no murieron en la cama cuando acabaron sus vidas. Lo que está claro es que tras la muerte de Franco, que ponía fin a una dictadura de entrada, una dictadura casi de 40 años, levantada sobre las cenizas de una guerra civil, esto no hay que olvidarlo nunca, y las cenizas de la guerra civil levantadas o salidas de un golpe de Estado en julio del 36, se produjo una transición a la democracia que los historiadores, politólogos, sociólogos, especialistas hemos llamado porque hay tres caminos, básicamente, desde arriba. Puede haber desde arriba, con ruptura o reforma. Una transición desde arriba, conducida por los principales miembros, autoridades procedentes del franquismo, por supuesto, todos los que la condujeron desde arriba habían sido personas importantes del franquismo, aunque negociada y pactada en algunos puntos básicos con los dirigentes de la oposición democrática, que esto lo trataré después. Hay quienes argumentan, hay dos grandes posiciones aquí, hay quienes argumentan que todos los ingredientes que favorecieron esta peculiar transición, este peculiar modo de transición, deben rastrearse en las dimensiones de la crisis producida por el régimen de Franco desde la década de los 60, y sobre todo desde finales de los 60. Es decir, una profunda transformación que siguió política y social, que siguió a la muerte de Franco, no se entiende si no se tienen en cuenta los cambios sociales que ya estaban en marcha desde años antes. Esta es una tesis que defendieron politólogos, sociólogos, personas ilustres del socialismo, como José María Maraval, pero también el libro de Santos Juliá y de José Carlos Mainer sobre la transición. Es decir, todo se había preparado con un gran cambio social anterior, o dicho de otra forma, las autoridades, la política seguía siendo autoritaria, dictatorial, pero en España ya había habido un suelo donde se permeaba, impregnaban las peticiones de cambio y de reforma. Hay un segundo planteamiento, que es un poco el que yo he defendido también, defendió Paloma Aguilar y han defendido otras personas. Y es que había un recuerdo traumático de la guerra civil a la muerte de Franco, que él se encargó de, y la propaganda franquista se encargaron siempre de consolidar, miedo a los militares, miedo a la derecha franquista, por mucha gente el deseo de no repetir un conflicto tan violento, siempre se había dicho eso, que no repitamos el conflicto violento de la guerra civil. Y desde esta tesis que yo quiero defender, una dictadura de 40 años, condicionó necesariamente, es muy larga la dictadura, el otro día lo comentaba, condicionó necesariamente el periodo de transición de una dictadura fascista, de un dominio autoritario a una democracia. ¿Qué es lo que dicen todas estas interpretaciones? En el fondo, pues sí, que había un anacronismo, un desfase entre la estructura política de la dictadura franquista y valores dominantes en amplios sectores de la sociedad española. Amplios sectores que están representados en estudiantes, en movimientos ciudadanos, asociaciones de barrios, partidos políticos y grupos políticos en la oposición. Todo eso, evidentemente, estaba claro que estaban en tensión en el momento de la muerte de Franco. Ahora bien, no se puede culpar de la transición solo a los políticos, como hace muchísima gente, y pensar que la transición estuvo hecha también por grupos sociales. Es decir, hay que ser coherente. Si uno cree que la historia no puede ser interpretada solo desde el punto de vista de las élites políticas, y así lo hice con el franquismo y así lo hice con la guerra, y hay que meter a protagonistas anónimos, a mujeres, a desposeídos, a personas que no aparecen normalmente en la historia, hay que reconocer que un amplio sector de la sociedad española, por la sombra alargada de la dictadura, por la educación, por el recuerdo traumático de la guerra, estaban supuestamente y no supuestamente educados en los valores de estabilidad, orden, paz, otros dirían el miedo. Y desde ese punto de vista, las encuestas en los últimos años del franquismo, mucha gente que decía que quería progresar hacia el futuro y hacia la democracia, siempre ponían el término orden, tranquilidad, que eran dos términos que el franquismo prácticamente había difundido constantemente. Hay que recordar que el franquismo no pudo ser barrido por una guerra como la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, y muerto franco, este es también un punto de partida, muerto franco, muchos de sus fieles partidarios dejaron el uniforme azul, se pusieron la chaqueta democrática, y puede ser que nadie, importante que pretendiera labrarse un futuro político, otra cosa es que no, que estuvieran en el búnker y no quisieran un futuro político diferente, pero nadie que quisiera labrarse un futuro político viniendo del franquismo, sostuvo por más tiempo el edificio autoritario, porque evidentemente no iban a estar en la fotografía de la transición a la democracia. Esa salida no podía ser fácil, es imposible que fuera sencilla, es imposible que fuera como una especie de, como ha defendido el mito, una transición inmaculada, prácticamente pacífica, un modelo para todo el mundo, es imposible porque más de una generación de españoles creció y vivió sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Esto es un elemento importante. En segundo lugar, porque al ejército de Franco, unido en torno a él, que no había sufrido una derrota militar, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Le costó a tal punto asimilar los cambios que en febrero del 81 hubo un golpe de Estado que más allá de la imagen del Parlamento, del Congreso, con Tejero entrando pistola en mano y disparando y poniéndole todos al suelo, con la frase todos al suelo, más allá de eso, al ejército le costó muchísimo y hubo serios intentos de golpe de Estado, de conspiraciones, porque ese ejército nunca había tenido disidencia, salvo el último momento en el 74 con la Unión Democrático Militar. Por otra parte, los gobernantes encabezados por Arias Navarro. Recuerden ustedes que después del asesinato de Carrero Blanco por ETA en diciembre del 73, Franco había nombrado a Arias Navarro, a la muerte de Franco, Arias Navarro era el gobernante, el presidente de gobierno. Bueno, recuerdo, una persona que había tenido una importancia clarísima en la represión ya durante la guerra civil en Málaga, que había dirigido la Dirección General de Seguridad, que había estado en el gobierno civil de Madrid, en la alcaldía de Madrid, es decir, un personaje clarísimamente vinculado a la versión más ultra del franquismo. Y, por supuesto, las amenazas de golpe por la arriba había terrorismo desde abajo, de ETA fundamentalmente, también de Grapo y Frappe, lo veremos, pero de ETA fundamentalmente, que, por supuesto, llenaron de dificultades los años que siguieron a la muerte de Franco. Una idea que conecta con la tesis que he defendido muchísimas veces, que un gobierno prolongado autoritario de décadas tiene efectos profundos sobre las estructuras sociales y políticas, donde en los valores individuales, en los comportamientos de los diferentes grupos sociales. Insisto, si se es coherente con una idea de que la historia ya no pertenece solo a las élites, no se puede pensar que la historia está dividida entre unas élites y una oposición y hay que tener en cuenta también a todos los grupos sociales que aparentemente no están, no son activos, no son disidentes, resistentes del franquismo. Por otro lado, estamos hablando de 1975. Muchos jóvenes no la sitúan esta fotografía, pero la voy a recordar y la voy a recordar porque creo que es obligado de nuevo para los profesores de secundaria recordar esta fotografía. En la situación internacional de 1975 no había tantas democracias. La democracia era un privilegio de una parte de Europa Occidental, de una parte del norte, de Norteamérica, de Australia, Nueva Zelanda, pero por supuesto no estaban en la democracia una buena parte de Europa Central y del Este, no estaban en la democracia la mayor parte de los países asiáticos que hoy pensamos que están en democracia, por ejemplo con Corea del Sur a la cabeza y no digamos ya de América Latina. Poquito antes de la muerte de Franco había llegado Pinochet con un golpe de Estado brutal de represión y de consolidación de unos valores absolutamente contrarios a todo lo que había defendido Allende y unos meses después de la muerte de Franco se produce el golpe de Estado donde Videla y los militares en Argentina inauguran eso que se ha llamado esa dictadura de terror desde arriba, ese Estado comprometido con la desaparición de miles y miles de ciudadanos. Luego los tres países europeos que tenían en 1974 todavía dictaduras de ultraderecha, las del bloque comunista y que tienen transiciones a la democracia entre el 74 y el 75, que son Grecia, Portugal y España, tienen una cosa en común, la importancia que tiene el comportamiento del ejército en las tres transiciones muy diferentes. En Grecia el ejército había dado un golpe de Estado en el 67 y a la altura del 74 estaba completamente deslegitimado. En Portugal el ejército dio un golpe desde fuera, desde un proceso revolucionario, anticolonial, partiendo desde las colonias y hay un proceso de ruptura muy diferente y en España el ejército, como he dicho antes, estaba unido en la idea de que Franco había librado a España a través de la guerra civil y de la dictadura, del comunismo y que todo aquello evidentemente no podía olvidarse de la noche a la mañana. Y factores externos también diferentes. Es mucho más importante el factor externo en Portugal porque el golpe viene desde fuera. Es muy importante el factor externo en Grecia porque con la desintegración de los coloneles hay una guerra con Chipre y una tensión política importante con Chipre y ese factor externo no está en España porque España había tenido ya la descolonización de Marruecos y de los principales puntos de África. Luego, esto es importante, volver a repetirlo. Cuando acabó la dictadura de Franco no había tantas democracias y además no había una cosa que llamamos la universalización de los derechos humanos que estaban absolutamente fuera en muchísimos sitios del mundo. Recuerdo que hasta los años 90 no caen las dictaduras del bloque soviético, no caen la mayor parte de las dictaduras latinoamericanas y no desaparece, por ejemplo, una cosa tan profundamente radical frente a los derechos humanos como era el apartheid en Sudáfrica. O sea que tampoco es de extrañar porque ahora también desde determinada izquierda se quiere plantear esta idea que a la altura de 1975 y después de 40 años de no votar la gente no recordará tanto la amnistía, la gente no recordará tanto a los muertos, no se pidiera investigación sobre el pasado como votar, mirar al futuro. Ahí estuvo el Partido Socialista, ahí estuvo el Partido Comunista y los grupos que no estaban ahí es que se quedaron fuera dentro de ese proceso. Así que eso de que el 20 de noviembre el día de la muerte de Franco había un guión escrito ya desde arriba por las autoridades políticas y que ese guión se llevó a cabo hasta el final de una forma exitosa, es decir, lograron que así por arte de una magia desde arriba de paz, de reconciliación, se pasara en España de una dictadura de 40 años a una democracia pacífica reconocida por los países de Europa Occidental, no estaba escrito. Las cosas evolucionaron de una manera determinada pero pudieron haber sido distintas, totalmente distintas. Así que aquellos que creen saberlo todo no tienen la complejidad, la foto de la complejidad que tenemos los historiadores cuando transitamos, cuando buscamos transiciones desde la dictadura a la democracia, desde la monarquía a la república o en otro tipo de transiciones importantes del siglo XX. Creo que esto hay que destacarlo muy claramente. Ahora bien, el resultado final, por lo menos a partir de 1982, que es donde voy a romper o voy a quebrar ya mi narración hoy, no seguiré con esto, el resultado final a partir de 1982 fue una monarquía parlamentaria basada en una constitución democrática con un amplio catálogo de derechos y libertades. Esto no lo puede negar nadie independientemente de cómo se llega a esto. Fruto de una transición compleja, sembrada de conflictos, nada de transición pacífica solo, de obstáculos previstos, de problemas inesperados, además en un contexto de crisis económica profunda, con inflaciones de más de dos dígitos y por encima de veinte, con paro importantísimo y también de incertidumbre política. Con lo cual, estos siete años que yo voy a tocar hoy son años difíciles de sintetizar y podríamos decir que hay varias etapas para comprenderlo. En primer lugar, hasta las elecciones generales del 77, fíjense ya lo que estoy planteando. Franco muere en noviembre del 75 y no hay elecciones generales hasta junio del 77. Vayan al 31, cae la monarquía, hay elecciones constituyentes en junio del 31. Vayan a la República de Weimar, cae el imperio en noviembre y a la altura de junio del verano de 1919 ya tenía Weimar una constitución democrática. Fíjense lo que estoy planteando. La evolución lenta de todo este proceso. Elecciones en junio y constitución aprobada por un referéndum más de tres años después de la muerte de Franco. Entonces, ahí está clarísimo que hay muchísimas cosas en juego que no voy a relatarlas de forma detallada, sino que lo que voy a hacer es buscar los jalones fundamentales para que ustedes comprendan lo que fue la transición con una conclusión al final. Decía que hasta las elecciones generales del 77, lo fundamental es que las élites políticas procedentes del franquismo llevaron adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura. Sin eso, evidentemente, no se hubiera producido ese proceso. En esa reforma legal, cuyo principal líder visible es Alfonso Suárez, hubo también obstáculos importantes, por supuesto. Pero es que además esa reforma legal está empujada desde abajo siempre por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. Nada de un partido, dos, los comunistas solo, comisiones obreras, no, no, de muy diferente signo. Desde comunidades cristianas, asociaciones de barrios a mujeres. Un segundo paso llevaría a la formación de un parlamento democrático, elecciones de junio de 1977, con el poder y la voluntad de elaborar una constitución hasta que ese texto fuera aprobado en diciembre de 1978. Por cierto, aprobado en un referéndum, haré referencia después algo que no se había producido nunca en la historia de España con ninguna constitución. Y después, definido ya el marco jurídico, en los años siguientes se inició el desarrollo del Estado de Derecho, la organización territorial autonómica, de nuevo, en medio de graves problemas. El primero, una involución militar que estuvo a punto de echar abajo todo el proceso. El segundo, el terrorismo. Importante también para comprender todo esto. Y el tercero, la grave crisis del sistema de partidos políticos, sobre todo de UCD, que era un conglomerado de partidos que lleva la transición, pero a partir del 79, después de las elecciones del 79, entra en declive, acaba dimitiendo en febrero de 1981 Adolfo Suárez, que es el momento en que le va a sustituir Calvo Sotelo y se está votando en el Parlamento es cuando entran los guardias civiles dando el golpe de Estado y una disolución absoluta de UCD. Que hoy es muy fácil, muerto Suárez, es muy fácil decir, Suárez fue una maravilla de persona, la UCD fue el grupo político, pero las luchas internas, los, digamos, el acoso que sufre Suárez por sus propios colegas, incluidos los que estaban entonces en Alianza Popular, encabezados por FRAGA. Todo eso, evidentemente, no se puede pintar como una fotografía rosa de todo lo que fue la transición por supuesto desde arriba. Eso sí, cuando los socialistas llegaron al poder, después de la victoria arrolladora de octubre del 82, se podía decir que la transición había concluido y que la democracia caminaba hacia su consolidación. Ya sé que algunos querrán decir que la transición es muchísimo más larga, que la transición muchos de nosotros, los que hemos elaborado transiciones en perspectiva comparada, pero no del periodo sino antes también, creemos que el triunfo del partido socialista en las elecciones lleva ya un turno en el poder a través de un proceso democrático después de una constitución en la que sale por primera vez elegido democráticamente un militante dirigente del partido socialista. Un partido derrotado en la guerra civil que había tenido un papel importantísimo en la república pero que sólo había presidido gobiernos durante la guerra civil nunca durante la república. Pero es que fíjense lo que es el punto de partida. El recuerdo permanente de la guerra civil preside el funeral del generalísimo Franco. El cortejo fúnebre sale del palacio de oriente, llega al arco de triunfo de la universidad, de la ciudad universitaria, una construcción fascista, desde ahí emprende el camino a la basídica de Santa Cruz del Valle de los Caídos, construido, ya sabemos, con la sangre y el sudor de miles de presos políticos y allí una multitud congregada en la esplanada, entona el cara al sol, entona el oriamendi, el himno también de la legión, con la presencia destacada de grupos de excombatientes que iban a ser recibidos por el nuevo rey que ya ha dado su discurso en las cortes en su primera recepción oficial. ¿Y qué hay en el interior del templo? Detrás del altar mayor una fosa abierta junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Fíjense la fotografía que estoy trazando del peso del legado pesado de la dictadura de Franco, de esa dictadura que salió de la guerra a las dos y cuarto de la tarde una losa de granito de 1500 kilos cubrió el sepulcro y según las crónicas puso fil a una gran etapa de la vida de España. Así lo decía la vanguardia, así lo decía la ABC, la mayor parte de la prensa. Grande sería por su duración cuatro décadas de dictadura y grande por los efectos sociales que tuvo en la sociedad española. Creo que este es un tema capital y ¿cuándo se puede cerrar todo esto? El día que ya en un día de otoño de 2019 son exhumados los restos de Franco del Valle en los caídos. Fíjense en las dos fotografías el periodo de tiempo que ha habido entre ellas. Punto importante desde el principio, el grueso caparazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe de Estado ofrecía las mejores garantías. Esa reinterpretación de la historia de que ese ya grueso caparazón que venía del franquismo ya contenía la democracia y que el rey ya estaba preparado para la democracia. Eso es una reinvención de la historia por supuesto. Por otra parte al PSOE al Partido Socialista en aquel momento el mensaje del rey no le había sorprendido porque ellos pensaban en aquel momento que renovaba el compromiso con la dictadura. Carrillo al escuchar el mensaje del rey el dirigente del PC que no estaba legalizado en aquel momento dijo que el nuevo monarca pasaría a la historia como Juan Carlos el Breve. Es decir en aquellos momentos la oposición democrática no se planteaba otro escenario que no fuera el de la ruptura política la movilización social y la constitución de un gobierno provisional sin ataduras con el pasado. Eso no se produjo y no se produjo fundamentalmente por la fuerza del ejército y del caparazón político que venía del franquismo en aquellos momentos. Por supuesto que la rama más ultra búnker de Arias Navarro no era la mayoritaria en el primer gobierno de la monarquía que se constituyó el 12 de diciembre. ¿Quién estaba allí? Pues franquistas todos reconvertidos ahora a demócratas. Por supuesto Fraga y Libarne hay que recordar que Fraga había sido ministro del franquismo es ministro de la monarquía ya no es ministro después nunca de la democracia. Lo digo por aquellos de que creen que es un político excepcional de la democracia es un político excepcional del franquismo y de la transición. Digo excepcional por la importancia que tiene del franquismo y de la transición en Galicia como presidente de la Junta pero en absoluto en absoluto de la democracia no estuvo nunca ningún gobierno después de las elecciones de junio de 1977. Ahí estaba también José María de Areiza que había sido un falangista alcalde de Bilbao cuando entraron las tropas franquistas. Ahí estaba por supuesto Antonio Carríguez Alfonso Osorio y sobre todo había dos personas importantes que venían del franquismo del SEU de Falange del movimiento y de la televisión española que era Adolfo Suárez secretario general del movimiento y Rodolfo Martín Villa que era en aquel momento ministro de relaciones sindicales y también había un personaje importante en comercio que era Leopoldo Calvo Sotel. Aquella declaración pública de este gobierno del 15 de diciembre llevaba la firma de Fraga y el ejecutivo mostraba su visión de que iba a ampliar las libertades los derechos ciudadanos pero siempre reformando las leyes del franquismo. Voy a citar a Ferran Gallego que es una de las personas que creo que hicieron un libro más profundo sobre crítico desde un punto de vista de la investigación histórica sobre la transición y Ferran Gallego dice que en estos momentos cuando presentan por primera vez el gobierno primero de la monarquía insisto todavía como Arias Navarro como presidente la propuesta de Fraga y de los ministros reformistas cito palabras de Gallego que estaba auspiciada por el rey marcaba los límites claros que tenía la oferta de apertura a todos los españoles es decir había ya unos límites muy claros ellos tenían en sus manos la garantía del aparato represivo tenían la parte la pasividad de una parte importante de la población que se identificaba con la seguridad con los valores del orden que mostraba una actitud bastante pasiva a las expectativas de cambio y por supuesto las encuestas de aquellos años Paloma Aguilar trabajó mucho en estas encuestas que decían siempre que los españoles consideraban prioritario los valores de la paz el desarrollo económico incluso por encima el orden incluso por encima de la libertad y de la democracia ese gobierno de la primera el primer gobierno de la monarquía fracasó porque en realidad en realidad hubo movilizaciones importantísimas desde abajo que desbloqueó desbloqueó totalmente aquella situación terminó con el gobierno Darias Navarro removió los obstáculos que impidían el tránsito hacia un sistema de libertades y esa protesta no era sólo del movimiento obrero no era sólo de comisiones obreras porque junto a las movilizaciones antifranquistas habían surgido en los años últimos del franquismo colectivos y organizaciones de diverso signo asociaciones estudiantiles un movimiento ciudadano en barrios importantísimo sectores de base de la iglesia que por primera vez no estaban con la jerarquía y bendiciendo y siendo cómplices de la dictadura de Franco jornaleros y pequeños propietarios agrícolas y por supuesto grupos que ya estaban muy presentes en las sociedades democráticas pero no en España vinculados al feminismo al pacifismo o al ecologismo esto es un compendio de grupos que no se puede no se puede solo digamos articular en torno al partido comunista en torno a comisiones obreras o en torno al partido socialista que era un partido absolutamente minoritario en aquel momento y esa eclosión de protestas democráticas sacudió al territorio español en aquel momento y por supuesto obligó al gobierno a plantearse una salida absolutamente diferente la calle es mía decía Fraga en el momento en que empezaron todas las movilizaciones y en la calle efectivamente se repetían las cargas policiales el cierre de locales detenciones masivas encarcelamientos arbitrarios malos tratos y torturas en los cuarteles y comisarías y también disparos de metralleta muertos por supuesto los más importantes ocurrieron en la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís cinco trabajadores muertos y varias docenas de heridos en marzo de 1976 y ahí la masacre de Vitoria desencadenó una amplia campaña de protesta en toda España protestas impresionantes con además actuaciones de la ultraderecha de guerrilleros de Cristo Rey de militantes de Fuerza Nueva con sangrientos sucesos en Montejurra en el tradicional peregrinación carlista en Navarra y obligado por las circunstancias el 1 de julio del rey el 1 de julio perdón de 1976 el rey llamó a Arias Navarro para exigirle su dimisión y formar un nuevo gobierno encabezado por sorpresa de casi todos por Adolfo Suárez que tomó muy pronto la iniciativa y que entre el río de tiempo transcurrido en septiembre de 1976 y diciembre del 76 se reveló como trascendental ahí hay un proyecto de ley para la reforma política que pasó tuvo que pasar por el Consejo Nacional del Movimiento que era el partido la falange el grupo de dirección del franquismo y que el 18 de noviembre fue aprobado en las cortes franquistas una aprobación de 435 de los 531 procuradores franquistas votaron a favor de la ley para la reforma a esa a esa aprobación a esa forma de aprobar esa ley de reforma política en las cortes franquistas se les llamó las cortes del Jaraquín diciendo que habían propiciado voluntariamente su desmantelamiento como si hubieran acordado un suicidio político colectivo pero sabemos que no fue así para empezar para superar el principal escollo que eran los 183 procuradores pertenecientes a Alianza Popular que es la coalición de notables franquistas que acababa de crear Manuel Fraga el gobierno tuvo que aceptar cambios el proyecto de ley preveía una constitución de muchas con muchas características y después de duras negociaciones Alianza Popular logró que se estableciera la provincia como circunscripción electoral un número mínimo de diputados por provincia y también un número mínimo de porcentaje de votos para conseguir escaños ¿qué eran estas medidas? favorecían la creación de un sistema bipartidista Carmelo Romero un colega de la Universidad de Historia de Zaragoza lo ha estudiado muy bien privilegiaban el voto conservador de las provincias pequeñas frente a las zonas urbanas más pobladas esto es un tema importante porque es el sistema electoral que tenemos todavía en la actualidad muchos procuradores podrían pensar que volverían al parlamento elegidos por sus provincias de origen porque así se los dijeron que les apoyaría desde el gobierno se apoyaría a todos esos procuradores que aprobaran la constitución o sea perdón la reforma política y también muchos de ellos serían designados por el dedo real para el Senado otros fueron convencidos con promesas de premios prebendas cargos públicos pero más allá de las presiones y dádivas personales los procuradores más sensatos los que querían seguir en la reforma política eran conscientes de la advertencia de Suárez Suárez dijo que si había una negación de la reforma política la harían otros de otra forma con ruptura y ahí asumían un riesgo si rechazaban el proyecto porque se enfrentarían el futuro más cercano que lejano a una propuesta más rupturista que no trataría con tanta consideración el pasado franquista ni cuestionaría sus privilegios y patrimonios es un tema clave frente al relato de nuevo oficial de que se hacen el harakiri de que son ellos los mismos que transitan no, no hay que ver por qué cómo se produjo todo ello y el éxito en las cortes se repitió en las urnas unas semanas más tardes en el referéndum celebrado el 15 de diciembre del 76 el eslogan del gobierno para que calle la violencia consiguió la movilización electoral de una mayoría de la población que conservaba se lo seguían repitiendo constantemente la imagen de un pasado traumático la guerra civil los valores de la paz el orden la estabilidad que se podían pasar perfectamente desde el franquismo con todas sus torturas y sus represiones a una democracia hubo una elevada participación en ese referéndum un 77% del censo con la salvedad del país vasco donde no pasó del 54% la participación y mostró las limitaciones de la oposición democrática que habían pedido evidentemente el rechazo de la ley porque los votos afirmativos superaron el 94% de los votos escultados un reconocimiento de que la opinión pública apoyaba de alguna forma al gobierno y quería seguir ese camino por supuesto jugaba con ventajas el gobierno tenía unas condiciones tenía unas condiciones para controlar los medios de comunicación tenía el respaldo internacional del capitalismo internacional es decir algo que legitimaba de alguna forma que esa élite salida del franquismo que un monarca procedente de la dictadura transitaran claramente hacia una democracia a partir de ahí se precipitaron los acontecimientos en enero del 77 hubo los famosos tristemente famosos asesinatos en Atocha todo lo que hizo en aquel momento el partido comunista de aquella gran manifestación en silencio el PC fue legalizado el sábado santo en abril del 77 porque Suárez había visto el proceso en otros países y se dio cuenta que sin el partido comunista no había elecciones libres en medio del ruido del ruido de de sables por supuesto porque amenazaron con un golpe de estado Suárez se había reunido con Carrillo le adelantó a Carrillo la posibilidad de legalizar el partido comunista si él aceptaba la corona y los símbolos del estado la bandera y la corona el 9 de abril fue legalizado el partido comunista y Carrillo en su primera reunión no perdió el momento el momento de decir que pese a las protestas de algunos dirigentes comunistas vascos y catalanes él era partidario de reconocer a la bandera española apareció con la bandera de todos los españoles dijo y por supuesto de defender a la monarquía como una patria común esto es muy interesante y a la vez se fue desmontando el sistema del franquismo el top desapareció el tribunal de orden público desapareció en enero del 77 es decir estuvo vigente hasta enero del 77 y el año 76 fue uno de los más represivos del top y además entre abril y junio del 77 antes de las elecciones 20.000 funcionarios de la organización sindical es decir del único sindicato que había habido en el franquismo y los 7.000 adscritos a los organismos del movimiento fueron absorbidos por la administración conservados todos sus derechos sin purgas o depuraciones nadie las nombró nadie las pidió fueron gestos simbólicos además porque el parlamento europeo reconoció las promesas democráticas de Suárez don Juan renunció a sus derechos dinásticos el 14 de mayo y el 21 de junio cuando el último gobierno de la república en el exilio que ya nadie recordaba decidió su disolución parecía que ya todo estaba despejado el pasado por supuesto seguía siendo un asunto incómodo pasado incómodo pasado que era muy sucio para no ser incómodo pero no era un obstáculo insalvable y eso se vio claramente en las elecciones de junio del 77 ganadas por el partido por la unión de centro democrática y por supuesto muy poco recordaban en ese parlamento a lo que había sido la república lo que había sido la época la época democrática fíjense de la treintena de partidos políticos que habían obtenido escaño 30 partidos políticos que obtuvieron escaño solo 4 habían estado representados en las cortes de la república que era el PSOE el PC el partido nacionalista vasco y la izquierda republicana el centro democrático ganó segundo partido fue el partido socialista que por supuesto igual que hay que remarcar la figura de Suárez hay que remarcar la figura importantísima de Felipe González en aquellos momentos ya sé que la historia después da vueltas pero la valoración que uno tenga de Felipe González en este momento no la puede adaptar a la valoración que tenía la gente que le votó en octubre del 82 es decir tú no puedes cambiar la historia tú puedes ajustar tus ideas políticas al pasado puedes adaptarlas al presente como te convenga pero tú no puedes cambiar evidentemente lo que es el contexto la situación la investigación y eso no se consigue solo yo estaba allí yo vivía aquello nadie que vive un hecho es capaz de interpretarlo en solitario esto es un conjunto de muchísimas cosas a la izquierda del PSOE el PC obtuvo solo 19 escaños muy pocos porque eran unos pobres resultados si se tiene en cuenta las expectativas de partida si se tiene en cuenta que aparecía como el principal partido en la oposición frente a Franco y a la derecha de UCD quedaba Alianza Popular partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más importantes del franquismo que obtuvo solo 16 diputados por cierto de los 16 diputados 13 habían sido ministros de Franco y queramos o no tampoco se puede cambiar la historia es el origen del Partido Popular después se podrá hablar de Suárez se podrá hablar de que el franquismo ellos lo renunciaron pero este es el origen del Partido Popular que algunos de ellos por supuesto votaron contra la Constitución el propio Arias Navarro fue presentado por Alianza Popular como senador por Madrid es decir era la imagen del pasado que conjugaba mal con expectativas democráticas y por supuesto que conjugaba mal con la imagen de tensión entre Suárez y Fraga yo le recomiendo un documental en el que participamos bastantes historiadores se lo recomiendo encarecidamente se lo he dicho a muchos profesores del instituto se llama Las lágrimas del presidente es un documental de televisión española que tiene unas imágenes impresionantes porque era el único archivo importante el que tiene televisión española y las lágrimas del presidente van desde la dimisión o sea perdón desde la muerte de Franco con las lágrimas de Suárez hoy de Arias Navarro a las lágrimas de Suárez en el momento que dimite en febrero de 1981 y ahí se ve en las elecciones en las elecciones del junio del 77 se ve a Suárez dominando la pantalla había sido director de televisión sabe cómo le tiene que enfocar se ve a un carrillo que dice no voy a poder decir en un minuto que me han dado lo que no me han dejado decir en 40 años fíjense fíjense que frase más lista y acertada en aquel momento se ve a un Felipe González absolutamente dispuesto a un cambio y se ve a un fraga cabreado un fraga cabreado diciendo que en fin que en el fondo lucharían siempre contra el comunismo y esas cosas esas imágenes son muy significativas de lo que fue por cierto toda esta transición voy a ir ya escalando acontecimientos esas elecciones barrieron el resto de las siglas políticas la sopa de letras famosa que ustedes recordarán con carteles de todo tipo de la ultra izquierda de la ultra derecha todos salvo los nacionalistas catalanes y vascos fueron barridos en esas elecciones ni siquiera fuerza nueva sacó un diputado sí que lo sacó uno en 1979 y evidentemente ahí empezó también una España en la que se veía que el país vasco y Cataluña tenían también trayectorias muy diferentes en el caso del país vasco sobre todo creo que Suárez pagó un haber querido legalizar la Icurriña no restituir los conciertos forales de Vizcaya y Vupuzcoa y por supuesto ahí se reflejó claramente que el gobierno de Suárez perdió la iniciativa en el país vasco con una brutalidad además de fuerzas de orden con el terrorismo ya no volvió a recuperarla la derecha alguna vez ha sacado diputados en el país vasco pero fíjense hoy cómo se refleja todavía eso vino una ley de amnistía aprobada el 15 de octubre del 77 por todos los grupos parlamentarios con la abstención de alianza popular que incluía todos los actos de intencionalidad política leo cualquiera que fuese su resultado y también los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley esto se decía la ley de la amnistía la estudió perfectamente Paloma Aguilar fue la expresión más visible explícita del acuerdo táctico que sellaron que sellaron las élites procedentes del franquismo y las fuerzas de la oposición para no convertir ese pasado en objeto de debate político para no llevar el pasado sucio al debate político digo sucio porque fue un pasado de muerte de tortura y de represión y este pacto no escrito estaba fundado en una interpretación de la guerra civil como una tragedia fratricida todos fueron culpables con crímenes reprobables en dos bandos una locura que no debía repetirse y continúa la hemos desmontado la hemos desmontado por activa o por pasiva con investigaciones desde arriba y desde abajo pero continúa evidentemente esa visión la visión de que no hay nada peor que una guerra civil la visión que todos fueron culpables la visión que todos en los bandos en lucha y de paso la visión de que en el fondo la dictadura de Franco es el resultado de esa locura colectiva y que tuvimos que pagar esa dictadura que en el fondo también trajo la transición porque ya la preparó esa visión sigue en muchísimos diputados de hoy en las cortes españolas en el congreso de los diputados es decir está clarísimo que hay un recuerdo traumático de la guerra civil que pesa está clarísimo que hay un miedo que pesa clarísimamente y está también clarísimo que todo esto no afectó a la investigación de la historia o sea que cuidado también con confundir el pacto político con un pacto de silencio en la historiografía nosotros empezamos desde el principio a trabajar a fondo temas que no se habían trabajado y en los años 80 salieron ya diferentes tesis doctorales sobre anarquismo socialismo la represión franquista sobre la represión y las víctimas se tardó más pero todas estas tesis salieron adelante profundamente es verdad que es un pacto de olvido del pasado acordado por las élites parlamentarias y que además fue acompañado de un pacto social económico que se llevó a cabo en la Moncloa y que se conoce como los pactos de la Moncloa la constitución llegó en diciembre del 78 fue un proceso también muy complejo se votó el 6 de diciembre del 78 el 87% de los españoles que acudieron a las urnas respaldaron la constitución menos apoyo también en el país vasco y todavía quedaba mucho es decir la firma del rey del proceso constitucional la firma de la constitución no era el final de la transición no había habido todavía elecciones municipales que llegaron en marzo del año 79 es decir muere Franco en el 75 no hay elecciones municipales para constituir ayuntamientos democráticos hasta marzo del 79 y además el estado de las autonomías estaba solo en papel así que los años 79 y 80 fueron muy importantes se promulgaron los estatutos de autonomía fueron también los más sangrentos de toda la historia de ETA en ese breve espacio de tiempo la escalada terrorista dejó una macabra cuenta de 167 asesinados además entre las víctimas se podían contar 21 militares de alta graduación que en realidad buscaban una reacción desproporcionada de los mandos para bloquear todo aquello bueno se llegó a febrero del 81 porque lo cierto es verdad que la oleada terrorista fue uno de los factores que más contribuyeron a exaltar los ánimos de los militares del búnker que lo intentaron en varias ocasiones y en febrero del 81 se produjo el definitivo golpe intento de golpe de estado no voy a profundizar en ello porque está clarísimo que lo pueden buscar en cualquier libro pero sí voy a recordar dos o tres cosas antes de llegar a tres observaciones finales la mayoría de los actos de insubordinación del ejército quedaron impunes no ya los que entraron en el golpe pero todos los anteriores y por supuesto ese golpe de estado del congreso de los diputados con esa imagen de fuego fuego todo el mundo al suelo que además fue grabada por televisión española aparecen esas escenas en el documental que antes les decía es la imagen más extraordinaria del siglo XX española es la imagen que más nos diferencia a la altura de los años 80 de cualquier situación con la Europa occidental por supuesto es mucho más significativa que las imágenes de represión de torturas de campos de exterminio que no hay de campos de concentración que sí que hay de anticlericalismo que lo hay que está en otros países pero la imagen del 81 con un guardia civil entrando a tiro limpio con la pistola y metiendo el miedo en el cuerpo a un montón a millones de españoles creo que todo eso es muy importante lo mismo que la famosa imagen que se transmitió a partir de ese momento del rey Juan Carlos un rey intocable hasta que pasaron todos los procesos de corrupción después del 2014 creo que todo eso está bastante bien explicado en nuestros libros no hay que incidir muchísimo pero hay que explicarlo hay que explicarlo porque todo ese proceso además fue acompañado de la dimisión y la disolución de la unión de centro democrático y además todo ese momento fue acompañado de que en mayo del 82 España pasó a ser un miembro de la OTAN el PSOE dijo que acabaría saliéndose de la OTAN cuando ganaban las elecciones no lo hizo y se acabó en un referéndum que ganó el PSOE Felipe González y no se salió de la OTAN es decir pasan demasiadas cosas todo el partido la UCD que había presidido la transición desde el franquismo se desintegró se creó además una tensión con zancadillas entonces la imagen que se quiere transmitir ahora de que la UCD es el precedente del partido popular es el antecedente del partido popular que Suárez es la imagen maravillosa de la transición cuando en aquel tiempo lo echaron la mayor parte de los políticos muchos de ellos porque no venían del franquismo venían tan tan del franquismo que fueron incapaces de asimilar el proyecto de reforma política el triunfo del PSOE con 202 diputados arrollador en octubre del 82 casi el 80% del censo una votación masiva con sectores profesionales jóvenes que votaban por primera vez porque se había bajado ya la edad a 18 años no a 21 como en las primeras elecciones todo eso evidentemente reflejaba un cambio profundo un cambio por seguir un proceso de transformación en la sociedad española a cabo al comenzar el siglo XXI España era un país moderno y desarrollado que diga a la gente que no hay democracia que se vayan al pasado que recuerden lo que recordaban los 90 choyistas cuál era el futuro para aquellos integración en Europa un sueño de los escritores de los republicanos de los socialistas de la gente del exilio que dejaba atrás por supuesto esa España democrática algunos de los problemas del pasado pero también lo estoy diciendo todo el rato heredaba conflictos antiguos todavía no resueltos la organización territorial del estado que todavía ha sido un problema la previvencia del terrorismo que desapareció y sobre todo nuevos retos que la democracia a finales del siglo XX todavía no los tenía pero los ha tenido en el siglo XXI el primero la inmigración que creo que ha cambiado también la faz de la política española con el nacimiento fuerte de la ultraderecha por primera vez en la historia de la transición y de la democracia y por supuesto las consecuencias mundiales de la globalización del cambio climático de nuevos problemas que han afectado a la democracia la segunda conclusión el proceso de transición a la democracia forma parte de la historia ¿qué quiere decir que la historia es intocable? no, la historia la puedes transformar en la medida en que puedes cambiar las cosas que vienen del legado histórico pero es un tema ya de estudio consolidado en proyectos de investigación universitarios en congresos en publicaciones científicas es objeto de la controversia política del debate público se utiliza como instrumento como argumento para describir y enjuiciar las virtudes y los defectos de nuestra democracia yo solo repito que los defectos de la democracia no son los vicios de la transición y no vienen de los vicios de la transición que la democracia ha tenido muchísimo tiempo para digamos quitar de en medio algunos de esos vicios es verdad que durante mucho tiempo se difundió una imagen autocomplaciente libre de errores libre de costes libre de zonas oscuras libre de aspectos inmejorables un pasado ejemplar limpio de sombras y manchas José Vidal Benito lo llamó la inmaculada transición y eso es verdad que ocurrió clarísimamente pero no se puede decir que sea la versión dominante de la transición la gente que quiere leer otras cosas las tiene a su disposición los periodistas que quieran leer otras cosas la tienen a su disposición y hay que subrayar que el franquismo no fue un antecedente necesario de la democracia sino un régimen autoritario de inspiración fascista salido de una suelevación militar de una cruenta guerra civil recordada y celebrada con el 18 de julio durante cuatro décadas es verdad que en los últimos años de el franquismo las élites más reformistas del franquismo no se ocuparon en trazar un plan perfecto para que todo saliera hacia la democracia y que fueron evidentemente sus cambios sus ideas sus planes fueron modificados por grandes presiones movilizaciones sociales también desde abajo así que no hay un plan preconcebido desde arriba de manera autónoma donde hay una figura que es Adolfo Suárez o otra figura que es Juan Carlos que es el piloto del cambio no, no hay un complejo escenario de temas que he tratado de resumir aquí y ahora sí que termino desde comienzos del siglo XXI empezó una nueva generación de españoles posterior a la transición que empezó a hablar y a nutrir un amplio movimiento en favor de la memoria histórica de la reparación política jurídica y moral de la guerra y de la dictadura y sobre todo que empezó a defender yo lo he defendido muchas veces como historiador una mirada libre hacia ese pasado una mirada libre que despierta debates sobre las complejas relaciones entre la historia y la memoria pero que también despierta muchos recelos en la gente que venía del franquismo un amplio debate y una mirada libre que siempre he defendido que pasa por llevarse a las aulas luego pasa por plantear la necesidad de una política pública de la memoria yo no quiero cambiar el relato de la transición lo que quiero hacer es estudiar a fondo la transición la democracia y por supuesto en lo que es la consolidación de nuestra democracia avanzar por caminos que no se avanzaron en el año 75 76 o 77 creo que es una prueba de madurez el hecho de que la sociedad haya empezado a demandar todo eso que es un resultado de madurez que la sociedad defienda determinada parte parte de la sociedad defienda sin miedo a los fantasmas del pasado sobre todo los nietos de aquellas víctimas que todo eso merece una reparación y no es a cabo no es una identidad un símbolo de identidad de madurez que todavía tantos políticos tantas personas tantos medios de comunicación tantos revisionistas estén obstaculizando esa mirada libre al pasado un pasado que hasta ahora ni siquiera se ha pedido la justicia con la mayor parte de la gente y que el miedo fundamental el recelo de esta gente es sencillamente a que nos cuenten el pasado de una forma diferente a como se contó durante 40 años en las escuelas recordaron las familias de los vencedores y nunca pudieron recordar las familias de los vencidos muchísimas gracias por su atención y acabamos así Ana el ciclo de las tres conferencias impartidas en el Instituto Cervantes de Nápoles que de nuevo os agradezco a ti y a todo vuestro equipo tan eficaz el hecho de que hayáis podido llevar a cabo estas conferencias que las están viendo muchísima gente y que las vamos a seguir distribuyendo muchísimas gracias de la